Bueno, estamos terminando la campaña 2018-2019, que bueno, que hoy van a salir 17 premios, regalos del bono que estamos finalizando y ya estamos comenzando con la nueva campaña que en una semanita más ya va a estar la gente en la calle recorriendo y visitando a cada uno de los vecinos de la ciudad de Llaneda. ¿Quiénes son los que van a recorrer? Porque siempre hay por ahí algunas dudas. Bien, van a ser tres personas que bueno, cuando la estemos lanzando vamos a través de comunicados a dar los datos de estas personas y quienes los visiten van a tener una identificación con el sello y la firma de la institución, para que sepan de que realmente son las personas autorizadas a ofrecer el bono de benefactores 2019-2020. ¿Es, digo, casa por casa, no es llamado telefónico? Es casa por casa, es casa por casa. Bueno, siempre se le da una nota y además tienen una identificación personal cada una de las personas que visitan a los vecinos con el folleto de la rifa donde también están las imágenes de la institución, que cada año se va renovando también las imágenes porque, bueno, vamos tratando de mostrar un poquito qué es lo que se hace en la escuela, las distintas actividades. ¿Más o menos los mismos premios? Bueno, tratamos de ir mejorando año tras año. Así que vamos a mantener más o menos la misma cantidad, pero tratando de mejorar un poquito la calidad y, bueno, cambiar algunos premios que fuimos viendo a través de la evaluación que vamos haciendo porque la gente misma te va pidiendo otras cosas, pero vamos a tener cuatro premios mensuales y después el sale sí o sí, que para la gente que compra de contado el bono tiene otras opciones, que es el sale sí o sí y además el poder beneficiarse de un premio uno, aparte, que no recuerdo ahora, es un televisor y el sale sí o sí es una motocicleta. Y además los premios mensuales más el premio final. ¿Qué pasa si alguien no es visitado y quiere la rifa? Si no es visitado y quiere la rifa, se contacta con nosotros a los números telefónicos de la escuela, que es 481-800 o 482-612 o, de lo contrario, con alguna de las personas que trabajan en la institución o de los padres de alumnos que soliciten y nosotros nos encargamos de hacerle llegar el bono o que estas personas los puedan visitar en el domicilio que correspondiera. ¿Tendrá un costo de...? 2.700 pesos el bono final, pero la cuota es de 270 pesos mensuales pagos en 10 cuotas. Y una vez más queremos agradecerle realmente a toda la comunidad de Avellaneda, a cada una de las personas que colabora día tras día, mes tras mes, con nuestra institución, especialmente a Mónica Ponticelli, que es quien nos acompaña y nos ayuda en esto de ir supervisando cada uno de los sorteos. Y bueno, y a la cantidad de gente que colaboran desde los cobradores también, porque son parte de esta campaña, y bueno, a la familia de los alumnos y a la comunidad todas, realmente porque nos ayudan a poder mantener en pie esta institución.